Música 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 Bienvenido a esta era de fuegos que acaba de empezar Donde la imaginación no encuentra igual Con las estrellas todas bien balanceadas Para darse de falos en una lucha sin final Conten tu respiración sin acción Poco a poco evoluciona y estas en tu posición Tires más voz y la coges siempre antes que yo Pido a los objetos, veamos entonces quién es el mejor ¿Qué vas a coger? Dime tú quieres Hacer beat, palma, palujera Con tu rifle ya voy a retarte O desestivarte, pues el rolador se aprende El esmas es un árbol, decidí estando atreverse El mejor yo solo juego, aunque mi habilidad es admirable Eso desde luego, este juego está sellado Mi cerebro y mi corazón, es así mi preferencia Alto para mi decisión Algún problema, ya sé que a ti Elige a alguien Te voy a ver Pero elige el nivel Para la lucha con metal Llego esperando Esto así que vamos Vamos a empezar Es más De ti Pero no es más Camina sin dudarlo por el borde del barranco Con la calma del guerrero, con tu enemigo claro Y perdiendo la cabeza con el premio sin el juego Yo voy a volver a evolucionar y preparado está mi cuerpo Triumpar sobre cada jugador, ser el vencedor Soportar esta regla de la victoria El honor de la acción de cada lucha, que desata reacción A la lucha apasionada que se hace contra BasterCore Hago un problema Ya sé que a ti Elige a alguien Te voy a ver Te voy a ver Eres el nivel Para a la lucha con elite Eres el nivel Tieno esperando esto así que Vamos a elegir Eres el nivel 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 你知道 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dive vuelves más! ¡Dive vuelves más! ¡Dive vuelves más! ¡Dive vuelves más! Es el eco, señores. Son cositas que tenemos por aquí en Luisiana. Un truco barato, no se inquieten. Siéntense a la mesa. Tranquilícense. Si se relajan, yo podría hacer. Putu, lo mejor que sea.